Hola, amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta especialización, un nuevo grupo de la especialización que tenemos en Power BI integral. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos muchos amigos que han venido justamente para acompañarnos en ese inicio y compartir con nosotros un poco el tema de sus conceptos, consejos, buenas prácticas con respecto al tema de modelamiento. Está con nosotros el gran Tony Jurado, que hace poco ha lanzado un libro, ahora nos va a comentar un poquito del libro que él tiene. También está con nosotros el gran Leo Salama, José Manuel Pomares, tenemos a Alejandro Ayala, Clavio Trombini, Iván Arribas, nuestro amigo Pablo Moreno, y por ahí se incorpora Ricardo Rincón, y está en camino Salvador Ramos, para que vean ustedes cómo vamos a hacer la mesa circular. ¡Mare mía! ¡Me locura! Y por supuesto un saludo enorme a los que están compartiendo a pantalla, Yavis, Horacio, ¿cómo estás? Ahí está Salvador. ¡Salvador! Dani. ¡Qué gusto verte! Rafael, ¿qué tal? ¡Todo! Bueno, señores, con semejante mesa pues vamos a dar inicio a esta especialización, a este curso de modelamiento que es el primero de toda la especialización. Y como le decía nuevamente, emocionado de tener esta mesa tan grande, por ahí comentaba Tony cómo hacemos para respetarnos un sábado 8 de la mañana. Les comento un poco algo que siempre he compartido. En Perú, por lo menos, el mejor horario para estudiar estos cursos, y me acuerdo hace más de 20 años que comenzaba esta historia, eran los domingos a las 8 de la mañana. Era el horario que todo el mundo buscaba, porque no había excusas, o ese día te levantabas temprano o no te levantabas, porque después de un sábado, pues este, no te la... Y los sábados por la mañana es un poquito complicado porque mucha gente trabaja sábado en la mañana. Lamentablemente, nuestro horario de la especialización está acomodado de esta manera porque intentamos incorporar a más gente que está por el lado de España. Y es un horario, el único horario que funciona es hacerlo sábado y domingo por la mañana de Latinoamérica. Muy bien, sin más que decir, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Vamos a comenzar un poquito con Tony. La idea es hacer un ping-pong con Tony y preguntarle cómo hizo su libro, qué puso ahí, cómo juntó esos conceptos. Y para eso estamos con José, con Pablo, con Iván, con Salvador, con Alejandro, y Leonardo, por supuesto, y también Claudio, para poder intercambiar un poquito de ideas con Tony. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido. Por favor, cuéntanos un poquito, preséntate quién eres y cómo es que salió este libro tan rápido. Muchas, muchas gracias, Miguel. Buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde estéis en el mundo. Mi nombre es Tony Jurado y como todos los que estáis por aquí, pues seguramente soy un loco y un fan de Power BI que ha conseguido que su profesión se convierta también en su hobby. Y nada, lo primero de todo, Miguel, que yo ahora te voy a explicar un poco cómo está toda la serie, por qué del libro y cómo salió. Yo no sabía que iban a haber tantos amigos reunidos en este momento, la verdad. Era una sorpresa, no lo sabía. Y está toda la gente, falta solo una persona, pero está toda la gente que ha participado de alguna manera en la creación del libro. Bueno, mi primer contacto con Power BI fue un vídeo que encontré por internet en YouTube sin saber del maestro Rubén Pertusa, que no sabía ni quién era. Vi un vídeo de Rubén Pertusa y dije, no me lo puedo creer, yo quiero saber esto. Y me puse a buscar. Bueno, pues, esto sí que no lo sabe nadie o creo que no lo he explicado nunca. El primer vídeo que yo encontré explicando qué era un modelo es del señor Salvador Ramos, que está aquí, que no esperaba que estaba aquí. Y vi a Salva y le vi uno de sus vídeos del futuro de los datos y me quedé sorprendido. Y dije, ostras, esto es una maravilla. Es que yo venía del mundo relacional, sabía tampoco demasiado, pero bueno, un poco, hace datos y SQL y tal, pero nunca había entrado en este modelo dimensional, en las tablas de hecho, en las dimensiones. Y no. Y a partir de ahí empecé a rascar y empecé a rascar. Un poco más adelante, cuando todavía sin demasiada experiencia empiezo con un proyecto, me encuentro con un problema y magia de la vida. Le pregunto a Ricardo, oye, Ricardo, necesito que me eches una mano y mira y ayúdame. Y viene Ricardo y me dice, no, no, estas dimensiones que están separadas ajúntalas, las tienes que consolidar en una, esto aquí, esto allá, pam, pam, pam. Hago esos cuatro cambios y empieza todo a funcionar. Y digo, no puede ser. Digo, es que aquí está, aquí está la base, aquí está el secreto. Y a partir de ahí empiezo a trabajar, empiezo a investigar y me empiezo a formar. Casi todo autodidacta, porque claro, no había nada en castellano, mi conocimiento del inglés, bueno, pues normalito y con mucho esfuerzo, pues compras documentación en inglés y empiezas a trabajar. Y siempre he pensado, ¿cómo me gustaría que hubiese un libro de modelado, sencillo, que consolide bases en castellano, que lo pudiera leer tranquilamente, que no tuviera que releerme la página dos veces para entender lo que estaba diciendo? Y bueno, y eso quedó en mi mente, quedó en mi mente, quedó en mi mente, hasta que, bueno, otro día, con otro señor que hay aquí también, estamos en una charla y bueno, sí, yo tengo un pensamiento, quizás en un futuro, dentro de muchos años, de escribir alguna cosa y me dice el señor Pablo Moreno, oye, ¿a qué no haces un libro? Oye, un libro de modelado y le digo, bueno, y ya está, lo que decía antes Ricardo, como a Pablo le enseñes algo, te hace una casa. No, no, bueno, no, empezamos, fecha, venga, yo te guío, me haces el índice, no sé qué, yo te ayudo, y te pones en marcha. A los diez días de este primer contacto, ya tenía el documento con la estructura del Word y empezaba a escribirlo y dije, pero es que no puede ser. Y por último, vuelve otra vez a cerrarse el círculo, la escritura de un libro es un trabajo, no es difícil, pero es mucho trabajo, es laborioso, ahí no puedo desengañar, es un trabajo laborioso. Y entonces vino la guinda del pastel que volvió a ser Ricardo y Ricardo siempre tiene una filosofía que yo he asumido en mi vida y que ya lo aplico a todo y es, no, 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 tú tienes un objetivo, no lo mires, es imposible, tú no puedes escribir un libro, es imposible, no lo busques, solamente, solamente proponte hoy hacer un 1%, mañana un 1%, el otro día un 1%, solo un 1%, un 1% más que el día anterior, un 1% más que el día anterior, nada más. La sorpresa es que en siete meses el libro estaba escrito, eso sí, todos los días del año, todos los días del año, desde el 17 de diciembre, porque me acuerdo de la fecha perfectamente, hasta el 25, 26 de mayo, todos los días de lunes a domingo, una horita, una horita y cuarto, una horita y cuarto, una horita y cuarto, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de libro, de libro, de investigar, de preparar, de releer, de reescribir, de volver a poner, tal, 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 y magia. Y aquí está, mi niño, y el libro salió. Y eso es, desde ya, lo que he adoptado en mi vida en general, cada día, un 1% y si puede ser conocer a gente maravillosa como Salva, a gente maravillosa como Pablo, a gente maravillosa como Rubén Pertusa, que no está, pero que también tengo el gusto de conocerle, a Alex, a Iván, que los tenemos en Barcelona y que a ellos ya físicamente los toco de vez en cuando. Y ese es el único secreto. Investigar y un poquito de esfuerzo cada día, cada día. Es tu objetivo. Tu objetivo es aprender Power B. Pues el primer paso ya lo has hecho, que es apuntarse a esta especialización que es genial. Porque además conozco el temario, conozco a los docentes, es uno de los mejores cursos que he visto en mi vida. A ese trabajo súmale cada día un poquito de tu parte, no solamente escuchar las explicaciones increíbles de todos los profesores, súmale un poquito, súmale un poquito, súmale un poquito y os sorprenderéis en seis meses, solo en seis meses, de dónde estáis a dónde vais a llegar. Y esa es un poco la historia del libro. Nada más que eso. constancia y un poquito, constancia y un poquito. Y se consiguen los objetivos. Y siempre agradecido a Pablo por la confianza, siempre agradecido a Ricardo por sus consejos y siempre agradecido a Rubén y a Salva porque sin ellos no me hubiera enganchado. Si hubiera visto un vídeo de Power B y seguramente no está explicado como lo explicaba Salva aquel primer inicio de modelado o como Rubén explicó aquella maravilla, pues igual lo hubiera visto como otra cosa más y no sé, la vida con dónde hubiera llegado. Pero por suerte los conocí de esa manera y aquí estamos. Y la gente que he conocido en el camino pues ya les cuento. Alex, Iván, José también lo conozco, lo sigo. Muchísima gente, muchísima gente. Es un mundo increíble y todo el que está entrando, todo el que empieza ahora con este curso, estoy convencido que no se va a desenganchar. A ti mismo, Miguel, increíble, en todas las ponencias, siempre con todo el esfuerzo que haces. A Leonardo, vaya ejemplo, vi el vídeo de Leonardo que me enviaste tú, Miguel, de su entrevista, de su evolución y como la mayoría de vosotros se quedó totalmente emocionado. Yo me quedé emocionado de ver la historia de este hombre. Y aquí está. Pues imaginaros toda la gente joven que empieza, toda la gente joven que empieza a conocer la herramienta que va a empezar a formarse con este curso. Es que tenéis ahí una rampa de lanzamiento increíble. Y además, un montón de documentación en castellano que hace unos años no había nada. Pero la editorial de Pablo tiene documentación en DAX con el libro de... El propio libro de Pablo de Python con R, el libro de Fran Muyor de Dataflows, ni os cuento. Increíble. Toda la documentación que aporta Salva en su canal. Increíble. El blog de Iván Arribas, top mundial. Vandalitic. Hay que suscribirse ya y seguir sus blogs y sus posts. Es que no es solamente que sean técnicamente buenísimos. Es que además el tío lo explica con gracia. Es que te pone unos ejemplos que es que no puedes dejar de leerlos. Y eso hay que aprovecharlo. Por eso, cuando yo empecé hace cinco o seis años, esto no estaba. O si estaba, había muy poco o no lo conocía. Pero la gente ahora tiene esa posibilidad y no lo puede dejar de pasar. Excelente, Tony. Yo quiero empezar la ronda de preguntas porque voy a pedirles a cada uno de los que están con nosotros que te haga una consulta. Pero yo quiero empezar con una pregunta que mucha gente se la hace al principio. Y es ¿el modelamiento de los datos es para todos o es solamente para la gente de sistemas? ¿Alguien que tiene sistemas puede modelar o no puede modelar? El modelamiento es algo que todos los usuarios que utilicen la herramienta deben conocer. Y es la base del sistema. Power BI, como muy bien les vas a enseñar durante todo el proceso, ya trae una propia herramienta que es Power Query y que nos va a permitir conectarnos a diferentes orígenes y poder tratar, limpiar y preparar esos datos para construir un buen modelo. La base de que nuestros proyectos en Power BI funcionen simplemente es que el modelo sea robusto, fuerte, estable, sencillo y escalable. Conseguir eso, aunque parezca muy extraño, no es difícil. El secreto está en tener muy claros los conceptos, en tener muy claro que aquí no vamos a tener que tenerlo todo normalizado, que si una columna tiene valores redundantes no es crítico, que no vamos a tener relaciones a diestro y siniestro, que al final se van a reducir a pocas relaciones, tener muy claro qué es una tabla de hechos, qué es una tabla de dimensión, por qué separarlas, qué características debe tener cada tipo de tabla, porque eso al final optimizará el modelo, lo reducirá, lo hará más rápido, pero esos conceptos no son complejos. Fíjate si no son complejos que he podido escribir un libro de ello y yo no soy un súper especialista, pero son básicos para que funcionen. Si no hay un buen modelo, no va a haber un buen resultado en un proyecto. Y esta frase que no es mía, pero que yo siempre digo muchas veces, una hora de inversión en modelado nos va a ahorrar 10 horas de calentamientos de cabeza y de sufrimiento con DAX complejas. Es sorprendente como facilitando el trabajo de un modelo sencillo nuestras DAX se van a simplificar. Claro que vamos a tener alguna compleja, pero en general van a ser muy sencillas de conseguir. No sé si los chicos que están aquí conocen lo que es DAX o no, no se preocupen si alguien no lo conoce, que las vais a conocer y las vais a sufrir. Ya se encargará Miguel de eso. Pero bueno, ya cuando lleguéis ya entenderéis que realmente si se modela bien ese trabajo con DAX, esas funciones, esos cálculos se van a reducir muchísimo. Y evidentemente, volviendo a tu pregunta, no, no es una cosa especialista de gente de sistemas o de especialistas en bases de datos para nada. Lo puede hacer cualquier usuario que trabaje que deba trabajar con Power BI. Excelente, Tony. Alí quiere comentar ya, no, a Tony una consulta, por favor. Ahí está Salva aquí de comentarte algo, Tony. Genial. Yo diría dos cosas. Una, incluso cuando haces una sola tabla simplemente por tener una columna fecha de forma que tú no ves, el propio Power BI te crea una tabla de dimensión fecha. Totalmente. Es que estás obligado a modelar. Efectivamente. Bueno, yo cuando habla Salva me callo porque, claro. Adelante, adelante, que va. Maestro. No, no, no. Claro, ni siquiera, como comentaba él, no, es que tengo una tablita, un fichero pequeño con una tabla, cinco, seis, siete columnas. Nada, lo pongo y lo cargo. No, ni aún así. Aunque sea una tabla muy simple con cinco, seis columnas, hay que modelarla. Hay que modelarla. porque al final tendremos problemas. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarle algo, por favor? No, yo qué voy a comentar, qué voy a decir yo. Si ustedes ya saben, los viejos siempre creen que en su época era mejor y yo no los aguanto, no los aguanto estos viejos que creen que era mejor y por eso no me aguanto yo. Bueno, amigo Leonardo, tú sabes que precisamente el modelado dimensional no es una tecnología última, última. Yo la vengo aprendiendo desde los años 80 del siglo pasado. Digo siglo pasado y ya me alargo. Parece que hubiesen pasado 60 años y pasamos 40. pasado 40. Nada más. Pero yo quería contarles una pequeña historia porque ¿por qué meterse en estas nuevas técnicas? porque hay que conocer los sufrimientos de las viejas técnicas. Yo empecé programando bajo DOS en una PC donde no existían en los lenguajes instrucciones de indexación de archivos. Por lo tanto, cada vez que había que buscar un registro de una tabla en otra tabla, había que llamar a un inspector de Scotland Yard para que lo ubique. Era terrible. Entonces, y después que te ponían las leyes de normalización y nosotros de leyes ya estábamos hartos en Mesquí, acá en Argentina. Entonces, era un lío bárbaro. Era un lío bárbaro. Los conceptos estaban. Ahora, lo que estas herramientas están haciendo es como se hizo la luz. Ábrete, sésamo, decía Alibaba. Era una maravilla. Es una maravilla. Yo espero que los que estén ingresando ahora al curso, yo voy a hacer uno de ellos porque lo he comenzado pero es indispensable ya saber de esto. Yo tengo que hacerlo rápido porque en cuanto me atraso un poco ya voy a tener que seguir con lo otro que va a ser viejo eso. No me dejan. una sola pregunta además para Iván que es el único competidor serio que veo acá. Alex, no tanto. ¿Cómo haces para que brille, Iván? ¿Cómo? ¿Cómo haces para que brille? Los hombres brillantes somos así, Leonardo. ¡Bien, bien! Yo sabía. Tengo que seguir tu canal urgentemente. La verdad que es una sorpresa encontrarse a toda esta gente hoy acá. Además, este Miguel no dice nada, te manda al muere así, no comentó nada. la verdad que es una emoción especial, es un sábado de novia. Muy agradecidos con tanta gente que ha respondido al llamado y queremos darle el pase a Pablo porque Pablo está en un curso y se da solamente una escapadita. Pablo, coméntanos un poquito, por favor, cuéntanos. Buenas tardes, amigos. Buenos días por ahí y buenas tardes por aquí. A veces ya no sé ni dónde estoy. Saludaros y, bueno, sí, efectivamente yo estoy en un curso universitario que salen las clases por la tarde. Bueno, veros a todos y saludaros. Yo siempre que alguien me pregunta dónde puedo aprender Power BI y todo eso. Mi punto de referencia ya lo hablamos en muchos sitios. Cursos hay muchos y cosas online hay muchas y uno se cree que porque hay alguien que pone en YouTube unos cuantos vídeos de aprenda Power BI desde cero y hay veces que se ven locuras por ahí en máster en Power BI curso de 10 horas. Por favor. Sí, 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 ya lo hemos comentado muchísimas veces. No voy a desmerecer el trabajo de nadie pero creo que creo que es responsabilidad nuestra también los que nos dedicamos a esto un poquito de los datos y tenemos pasión por lo que hacemos de ir aclarando al público pues lo que realmente sirve de lo que no y lo que es real de lo que no es real. Si alguien piensa que puede hacer que puede ser un máster de Power BI en seis meses que se lo piense dos veces o eso o es que no entiende bien cuál es el significado de la palabra máster. Yo llevo desde el 2015 que salió Power BI y no me considero ningún máster de nada. No sé si alguien aquí hay gente que yo reconojo que es mucho mejor que yo pero dicho eso dicho ese preámbulo siempre digo que la gente cuando me pregunta bueno y dónde puedo aprender Power BI bien y suele ser gente la mayoría de las ocasiones gente que ya ha hecho unos cuantos vídeos ya ha visto muchas cosas ha leído muchos blogs está en foros pregunta y tal pero no termina de consolidar el conocimiento y de tener unos fundamentos sólidos ¿no? de Power BI porque al final cuando uno empieza con Power BI y se cree que lo puede hacer solo como lo hizo con Excel en su día posiblemente no lo sé se cree que bueno sabiendo unas cuantas cositas ya con eso resuelve pero el problema es que Power BI es mucho más que la herramienta que se ve en el desktop es mucho muchísimo más que eso y requiere muchos conocimientos fundamentales más allá de hacer gráficos bonitos cambiar el color y cuatro cositas más así interesantes y llamativas entonces y ahí es donde realmente está el problema eso es lo que diferencia lo que yo digo los niños de los hombres de los adultos en términos de cursos y de formación mi respuesta siempre es la misma y Miguel cuando tú propusiste de hecho tuve la fortuna de que me llamaras para decirme oye estoy pensando en hacer este curso de este tipo yo 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 ya tienes ya tuviste no sé si te acuerdas de mi respuesta nadie nadie ha puesto un curso de la calidad en cuanto a contenido en cuanto a desarrollo como el que tú como el que tú has hecho y las cosas vamos a ser claros las cosas no son baratas las cosas buenas no pueden ser baratas uno no puede comprar un Ferrari por mil euros o por mil dólares no se puede comprar un Ferrari y si alguien vende un Ferrari por mil euros pues abre la puerta o levanta el capó a ver que hay que a lo mejor no estás comprando lo que lo que lo que crees que estás comprando entonces yo solamente digo digo eso las cosas tienen su valor porque no es lo que cuesta es lo que valen que son dos cosas son dos conceptos distintos y mi referencia siempre es este curso por muchas razones por el contenido por la forma por el enfoque que tiene muy concretamente pero lo más importante es por la cantidad de gente que colabora y que contribuye afortunadamente yo entre ellos en este curso que eso realmente no lo veo yo y no se conoce en ninguna otra formación de cursos y las hay muy buenas yo no estoy diciendo que no pero ninguna formación ninguna que yo conozca al menos en el mundo hispanohablante y creo que en el mundo angloparlante en el cual también estoy muy relacionado y muy involucrado ninguna formación de Power BI incorpora masterclasses complementando el contenido con las temáticas que traemos y que tú te has preocupado de coordinar con los estudiantes así que eso es lo que digo o sea ¿quiere aprender Power BI? bien no leas tres blogs ni veas un montón de horas de YouTube eso te puede ayudar puntualmente en algo pero no no es aprender Power BI muchas gracias Pablo excelente gracias por tu palabra muy bien alguien más que quiera comentarnos algo por favor hola me escucha si si por favor hola 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 familia no bueno antes que nada un saludo a todos nuevamente las palabras de Tony maravillosa yo por cierto quería aprovechar de comentar que mi primer contacto con BI no con Power BI sino con BI antes de leer a Kimball también leí unos documentos de Salvador así que bueno imagínate tenemos inicios en común ¿no? de modelado y yo quería aportar un poquito mi mi experiencia ¿no? yo tengo la la suerte de poder trabajar con muchos equipos de personas que empiezan Power BI ni siquiera con los videocurtos sino por su cuenta con lo que consiguen sino una base sólida de modelado y son personas que van aprendiendo más y más de las herramientas haciendo cada vez videos más y más complejos videos no perdón dashboard más y más complejos sobre sin tener una base sólida de modelado ¿no? porque obviamente nadie la puede tener sin haber estudiado ¿sabes? entonces esta mi trabajo con estas personas es ayudarlos a resolver problemas y en el 90% de los problemas son problemas con DAX ¿no? cuando yo no tengo esta fórmula no me sale ¿ok? esta fórmula no funciona etcétera etcétera el otro 10% son cualquier otro tipo de problema de Power Swere y del propio Power BI de esto etcétera etcétera pero esos problemas con DAX de ese 90% de esos problemas con DAX todos o casi todos son problemas que vienen de un mal modelado ¿ok? son fórmulas terriblemente complejas que podrían si modelaste bien salir con una simple suma por ejemplo entonces claro para poder resolver las personas empiezan a meter código a meter código a probar a cambiar hasta que le sale el numerito ¿no? genial le salió luego obviamente es algo que no se puede cambiar ¿ok? o no se puede escalar porque es imposible ¿sabes? esa fórmula para una persona que por lo general tampoco tiene mucho nivel en DAX porque tú empiezas desde cero con nivel de cero en todo ¿no? entonces por eso es que mi recomendación que lo decía también en un podcast que tuve con Sergio el domingo pasado es lo más importante de todo indudablemente es el modelado es lo más importante ¿ok? o sea esa es la base lo que hay que aprender antes que nada incluso hay visiones extremas de que tú deberías estar un par de meses tres meses o dos meses aprendiendo a modelar y luego tres meses entendiendo las bases de DAX antes de sentarte a trabajar con Power Viagra por ejemplo entonces tan importante es lo que dijo Tony tal cual una hora que inviertas en modelar te va a ahorrar diez horas luego de trabajar con DAX el problema siempre lo tenemos en la ansiedad de nuestros tiempos en la inmediatez que modelar bien es como ir ahorrando para comprarte una casa ¿sabes? el resultado no lo vas a ver ahora sino que lo vas a ver dentro de tres, cuatro años que tengas la inicial para comprar tu casa y pedir un financiamiento por ejemplo esto es igual capaz modelar una solución desde el principio mediana o pequeña te tome no sé una semana cuando hacerlo con unas tablas planas te habría tomado tres horas pero esa semana luego va a ser que todo el resto del trabajo salga en otra semana o en un mes por ejemplo mientras que con el modelo que hiciste con unas tablas planas en tres horas te van a tardar cuatro, cinco y seis veces el tiempo entonces una cuestión en primer lugar de fe de fe de fe en nosotros que estamos tenemos un poco más de recorrido de haber trabajado y que estamos a mí nadie me contó esto en un principio ¿ok? a los que nos están viendo se lo estamos contando aprender a modelar modelen las clases que van a ver ahora con Miguel de Modelado aprovechenlas al máximo para que luego el resto de las fases sea lo más digamos fluida posible entonces obviamente es complicado porque estamos ansiosos queremos dibujar queremos pintar queremos aprender DAC todos tenemos que aprenderlo el DAC es súper importante el Power Query también pero lo más importante de todo para empezar es aprender a modelar adecuadamente ¿ok? y aunque el modelo digamos el modelo dimensional es universal Power BI tiene aspectos bastante algunos son particulares los cuales lo van a aprender ahora en el curso pero que también está muy bien reflejado en el libro de Tony así que la primera decisión de hoy es el que no tenga el libro de Tony entrar y comprarlo inmediatamente en digital en físico si es en físico mejor pero esa es la primera decisión que hay que tomar el día de hoy para ya tomar la primera mejor dicho que es inscribirse en la especialización ahora la decisión de hoy adecuada es comprar el libro ¿ok? que no pueda hoy lo compra mañana la primera vez que viene pero no dejen de comprarlo para que los acompañe en este recorrido y bueno no mucho más que eso muchísimas gracias Tony por su historia espectacular y la verdad con gusto y les deseo el mejor de los éxitos a los que están comenzando muchas gracias Ricardo muchas gracias gracias por acompañarnos muy bien si Salvador adelante por favor te escuchamos bueno con respecto a lo del modelado yo creo que está todo dicho yo siempre lo he visto así yo leía Kimball en el año 2001 que ya costó que llegara el libro de Estados Unidos aquí y demás pero bueno si quería matizar una cosita o ampliar un poquito una cosa de las que ha dicho Tony y es el modelado es algo que se ve como algo dificultoso pero a mí mi experiencia ya no es la formación porque es la formación los ejercicios didácticos se suelen entender pero cuando entramos en la consultoría en la mentoría en el acompañamiento y te pones a ver y ayudar a mejorar a modelos de clientes y demás lo que se identifica de algo que es que quizá os sorprenda pero a mí es lo que me dice la experiencia modelan mejor los no informáticos los que vienen de negocio que los informáticos ¿por qué? lo digo porque aquí estáis muchos se ha hablado del modelado parece algo muy técnico y demás evidentemente hay que entender tablas, relaciones claves externas claves principales en fin todo eso hay que entenderlo pero es una base que se puede resumir en cinco folios y si eso lo dominas la tienes ahora hay una diferencia cuando estás con el modelado relacional para una aplicación transaccional el modelado es mucho más matemático basado en el álgebra hay una normativa si te encuentras que esto se repite lo divides de esta forma y hace tal y tal cuando te vas al modelado dimensional seguimos en el entorno de tabla de relaciones pero la estructura de tabla de relaciones es muy diferente se basa en el negocio en las preguntas de negocio entonces me he encontrado incluso muchas veces en modelos y decir oye ¿y por qué no has hecho una sola dimensión con todo esto? te conoces toda la teoría te conoces todo oye pues mira no me he dado cuenta ¿qué pasa? que venimos del mundo relacional transaccional donde tenemos cientos o miles de tablas inconscientemente lo hacemos a veces entonces de verdad me he encontrado mejores modelos y más óptimos en perfiles de negocio que una vez que entienden los conceptos lo agrupan todo en menos tablet y lo hacen de una forma más óptima para responder a las preguntas de negocio que en los propios de perfiles informáticos que han estudiado bases de datos relacionales y demás hay que saber un poquito porque esto también son tablas de relaciones pero de verdad quedaos tranquilos que si conocéis el negocio el problema que tenéis y la pregunta de negocio cuando tengáis la base evidentemente del modelado lo vais a plasmar incluso mejor que quien viene de un perfil muy técnico por ese desconocimiento mayor del negocio que hay o sea que para los que pensabais que uy aquí los informáticos nos van a dar van a ir mucho mejor que nosotros en el modelado al principio si van rápido porque ya conocen la teoría y demás pero cuando ya nos metemos con modelos un poquito más de profundidad con negocios concretos normalmente alguien que viene del negocio informático modela mejor por si os ayuda y os deja más tranquilos para esta fase que buen punto salva la verdad que efectivamente la gente que conoce el negocio lo tiene más claro a veces y con un poquito de ayuda técnica comienzan a hacer el modelo y bueno ya está excelente muy buen muy buen aporte alguien más que nos quiera comentar por favor la verdad que estamos con el tiempo pero como decía Tony acá tenemos para todo el día pero también tenemos que empezar Tony yo quiero presentarte a Claudio quizás no lo conoces pero Claudio nos viene acompañando desde hace ya varias jornadas y él es un especialista en la parte junto con Iván Arribas creo que sería un duelo de titanes verlos hacer diseño y visualización así que en algún momento propondremos algo por el estilo pero está con nosotros Claudio él está desde Italia tengo tengo el gusto no de conocerlo en persona pero sí ha participado en el PUC Barcelona haciendo una ponencia y evidentemente como partícipe del PUC Barcelona no me pierdo ninguna y evidentemente la de Claudio no me la había no la pude ver en directo porque fue estaba de vacaciones pero cuando tuve la oportunidad aproveché y la vi y su trabajo que además viene súper recomendado por Alex y que también lo conozco desde hace tiempo es increíble es increíble y recomiendo totalmente esa ponencia que hizo en el en el PUC Barcelona porque la gente como me pasó a mí va a alucinar de lo que se puede llegar a hacer con un poco de gracia y Claudio en ese sentido lo guarda primero muchas gracias a todos un abrazo y quería hacer hablar un poco dos ideas sobre la parte del modelado primero yo no hago ningún trabajo si no hago antes un modelo porque el modelo es como decir el objetivo del proceso ETL y es como el empezar DAX no puede pensar una fórmula DAX si no tienes un modelo sabemos que un modelo estrella va a cubrir más o menos esta es mi experiencia el 99% de los casos 99 en casos muy muy raro no se utiliza un modelo estrella esto es muy muy importante ¿qué significa? se hace así punto no se tiene que inventar nada se tiene simplemente que estudiar primer punto el segundo esto es un poco un poco más técnico a veces pasa el concepto que si hago un modelo estrella es diferente que tener tabla única esto es verdad pero el modelo estrella tiene una capacidad de volver a ser una tabla única estos son los contextos de filtro avanzado como la tabla expandida y todo esto por mi lado utilizar un modelo estrella en mi trabajo me resuelve básicamente el 95% de los pasos difíciles claro que como has dicho Tony pueden quedar fórmulas bastante grandes que tienen diferentes componentes pero siempre las cosas son más claras cuando tú tienes a mí me pasó solo una o dos veces de hacer un modelo diferente por un banco y claro me costó mucho porque toda la fórmula todos los pasos todas las cosas que en un modelo estrella tú sabes que funcionan en un modelo diferente a veces es un marroio por esto mi consejo siempre es modelar como ha dicho Salvador Tony podemos resumirlo así si no vas a modelar no hay la fiesta después es solo un marroio esto debe estar muy claro y es un paso fundamental me hace mucho gusto ver que tú haces un libro porque pienso que por las personas que empiezan a estudiar sea muy importante porque cuando explico a la persona más joven el tema del modelado todo piensa que algo de informático básicamente no es informática es lógica es algo de teórico que tienes que pensar antes por cómo lo veo yo esto es mi cómo se interpreta cómo se construye una tabla de dimensiones por qué pongo el área junto a la ciudad por qué porque la dimensión es el espacio en el espacio pongo todos los elementos es algo de por cómo lo veo que está un poco no es todo informática es más teoría es más un un concepto que como has dicho antes me parece Salvador donde se tiene que hablar también con la persona del negocio que conoce muy bien los datos que hay en la base de datos el informático siempre tiene un enfoque más técnico te va a explicar cómo es esta columna o algo así cuando se modela es un tema genérico más que está más arriba de todo y que va a impactar toda la parte por ejemplo en mi trabajo cuando hago gráficos particulares yo voy a crear modelos que sean funcional al gráfico vale me pasó pero esto es como una parte más específica pero la parte de los datos modelo estrella uno a más y ya está esto te va a resolver el 95% además todo lo que puedes buscar en internet básicamente como fórmula patrones lo que sea se basan sobre un modelo estrella esto es fundamental y tenerlo con la relación uno a más nos permite utilizar las tablas expandidas que por ejemplo en mi trabajo me salvaron la vida diferentes veces si tú no tienes este concepto la posibilidad de poder tener un modelo que después puede ser una tabla única y después volver a ser un modelo esto es algo de super poderoso porque en realidad tú tienes dos cosas en la misma este es mi comentario muchas gracias Claudio muy amable muy bien excelente animados que quiera comentar algo por favor si Iván adelante por favor muy rápido porque ya sé que nos hemos pasado tiempo pero simplemente hablarais de que Claudio y yo seguramente se nos conoce más por la parte final del desarrollo de informes que es la parte más de diseño del informe de cómo visualizar esos datos pero al final todo parte del modelo quiero decir yo creo que siempre puedo olvidar ser una herramienta por su usabilidad por lo menos que es utilizar lo demás que una persona podrá hacer de cero a cien abrir un polvo de ahí vacío empezar a cargar datos transformarlos y demás hasta hacer el informe pero como cada día cada mes perdón están habiendo funcionalidad nueva al final yo creo que en las grandes corporaciones en los grandes proyectos seguimos a especializaciones un especialista en moderado uno en DAX o en formulación uno en diseño y demás pero el único punto que tienen que saber todos es modelo el de modelado obviamente es el trabajo el de DAX si no sabe tú no puedes decir una persona de DAX hazme una fórmula para que haga esto bueno cuál es el modelo cuáles son las relaciones entre tablas cómo lo has modelado si no no sabe hacer la fórmula y el de diseño es igual el de diseño yo me dices haz una visual y lo primero que diré es a la pestaña de moderado que ya conocerán los alumnos cuando se lo vayan enseñando y digo vale voy a estudiarme el modelo y en base a cómo está el modelo yo podré diseñar con lo cual si hay algo básico 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 que da igual cómo vaya tu carrera de Power BI hacia un punto o hacia otro cada uno tiene su especialización su punto fuerte aunque a todos nos gusta saber un poco de todo el modelo siempre lo vas a tener que conocer con lo cual es un curso ideal para empezar a iniciarse o perfeccionar lo que ya sabes muy bien Iván muchas gracias excelente ahí lo vemos a Ricardo Ricardo ¿qué encuentro estás viendo? estoy en el Camp Now Miguel viendo el partido del Bar que gire el móvil y nos quedamos ya toda la tarde aquí yo tengo que decir una cosa adelante José te escuchamos José ¿cómo estás? sí es que resulta que estoy viendo a Ricardo en el Camp Now porque juega el Barcelona contra el Elche y ¿sabéis de qué ciudad soy yo? de Elche buenísimo aprovechando José ¿quieres así que Ricardo que gane que gane el mejor pero me parece que hoy está claro el tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Manuel buenísimo excelente José aprovechando que estás con nosotros ¿quieres hacer un comentario? yo comentario precisamente para afirmar una cosa que acaba de decir Iván que muchas veces en foros y sitios similares nos encontramos con preguntas que nos preguntan algo sobre DAX y es que antes de la pregunta de DAX debería ir por delante el modelo es decir tengo este modelo y ahora te hago la pregunta porque claro si te hacen la pregunta y no tienes ni idea del modelo pues y me he encontrado muchas veces que me hacen la pregunta intento responder y luego me entero de que tienen una tabla plana o yo que sé cosas así ¿no? entonces el modelo por delante y luego la pregunta solamente eso así que realzo también la importancia por supuestísimo de modelar por supuesto que sí José Alex ¿quieres comentarnos algo? Sí yo tengo bueno por temas de privacidad de los datos no os lo puedo mostrar pero he estado tentado de mostraroslo porque he localizado el primer archivo de Power BI que yo creé y he querido ver el modelo ojalá cuando hice mi primer archivo de Power BI hubiera asistido a las clases de Temixa ojalá hubiera leído el libro de Tony Jurado porque francamente aunque sé que puede arruinar toda mi reputación he estado tentado de enseñar el primer modelo que hice para que la gente vea lo que ocurre cuando uno no da importancia a lo que realmente es yo soy del mundo del negocio y lo que quería cuando construí mi primer informe era poner objetos visuales bonitos que mi jefe dijera guau y una cosa que además siempre dice Salvador Ramos persona a la que admiro y que me congratula poderse decir en persona hoy aquí he mirado el primer email que yo tengo de Salvador Ramos de cuando estaba en su proyecto anterior antes del futuro de los datos es de primeros del 2018 donde me inscribía a un seminario suyo y bueno gracias a Salvador ahora sé cómo se modela también y no hubiera hecho lo que hice en el primer modelo pero francamente un desastre conseguí mi resultado yo le presenté a mi jefe unos informes con unos gráficos que como él no había visto nunca Power BI y dijo guau que maravilla claro después de ese guau me dijo vale Alejandro ahora quiero que pongas esto y que hagas aquello y que hagas no sé qué no pude no pude porque era un verdadero desastre lo que había construido en serio si os lo enseñara Miguel me echarías de te mixa dirías yo no quiero colaborar contigo si hiciste eso relaciones bidireccionales no se sabe lo que son hechos y dimensiones quiero decir un verdadero desastre que me impidió poder seguir construyendo sobre ese primer informe tuve que inscribirme ya a capacitaciones guiadas donde aprendí los fundamentos y poder desarrollar mis habilidades y competencias hasta el día de hoy pero si me parece fundamental el tema de modelo no tomamos conciencia de lo importante que es yo en muchas formaciones a principiantes lo primero que quieren es en la primera clase quieren construir gráficos y se frustran muchísimo cuando llevan tres sesiones y no han visto un gráfico pero es fundamental para que no reproduzcan ese error que cometí yo con mi primer modelo muchas gracias bueno lamentablemente que se le ocurre todos nuestros primeros modelos hay que guardarlos que nadie los vea nuestros primeros modelos porque nos hundirían en la miseria perdona Miguel que te interrumpí por favor yo también yo también quisiera aportar un segundo nada más Leo que haya creado un primer modelo que esté bien si Ricardo adelante no que el que haya creado un primer modelo perfecto dimensional ese si sería del que yo dudaría de su reputación porque la verdad no me la está diciendo nadie puede crear su primer modelo por su cuenta bien si estás aprendiendo tú mismo a menos que hayas pasado primero por meses de aprender modelado pero todos los primeros modelos de todos los míos no fueron en favor de viaje porque años antes trabajaba con otra herramienta de VI pero los primeros modelos dimensionales nunca son buenos mucho menos si tú vienes de hacer modelos relacionales con esas ideas metidas en la cabeza entonces completamente normal de Alejandro y lo esperable el que me diga este es mi primer modelo y sea perfecto pues es muy raro es muy raro o sea es bastante poco común si he tenido casos pero son personas que se preocupan primero por estudiar saben alguien escucharon de alguien que hay que modelar bien así que se preocupan primero por estudiar porque tuvieron la suerte de que alguien les dio el warning y bueno pues se toma el tiempo de modelar bien primero pero lo normal es que empecemos con modelos como salga o heredado de las cosas que sabemos de otro tipo de modelado ok sea de negocio sea de IT o que sea así que normal como dice Tony nuestros primeros modelos deberíamos enmarcarlo y hacer una galería con todos directamente buenísimo yo quería comentar no lo digo siempre pero mi primer trabajo como profesional fue de yo era de BA entré a una empresa y era de BA esta empresa y ahí he estudiado muchos conceptos de bases de datos y todo lo demás y el primer sistema que tuve que analizar dentro de esta empresa yo dije vamos a entrar al modelo de qué relaciones hay no me van a creer pero no eran tablas aisladas cada una no habían relaciones entre las tablas entonces yo decía ¿y cómo funciona el sistema? pues todo lo hacían a mano validaciones no entendían no había ningún concepto de base de datos y todo era manual increíble eso fue mi primera sorpresa pero bueno Leo iba a decir algo Leo adelante por favor y con eso creo que ya terminamos tu micrófono Leo quería comentarles que la primera enseñanza que hago a la gente que comienza a aprender Excel conmigo les pongo una pequeña trampa antes de enseñarles que son referencias absolutas y relativas y entonces da error y la primera enseñanza es qué se hace cuando hay un error visible y lo primero que se hace es no borrar no se borran los errores se investigan si no caemos de nuevo en ello así que Alex yo creo que tú tienes un tesoro para tus alumnos para decirles miren yo pude hacer esto así investiguemos qué pasó con esto es maravilloso además que te humanizas ante ellos que no eres infalible que no lo eres que no lo somos tal vez ninguno de nosotros siquiera sospecha de ser infalible así que no lo esa reliquia es un tesoro para tus alumnos aprovechala y utilízala es maravilloso para ellos que vean lo mal que uno puede hacer las cosas es muy interesante te felicito que lo hayas guardado muy bien bueno Tony muchas gracias Salvador Alejandro José Claudio por haber estado acá este momento con nosotros compartiendo este Ricardo este inicio esta especialización que hacemos con mucho esfuerzo con mucho cariño las personas que nos están escuchando que son los alumnos deben estar muy muy contentos porque escuchar este resumen de gente que tiene la autoridad de comentarlo es espectacular yo he leído muchos artículos de Salvador y la verdad que las referencias son buenísimas siempre me quedaría con un mensaje que dio en una presentación cuando decía no tienes que llenar el dashboard deja espacios vacíos y nos metió un cuadre a todos este porque efectivamente no tienes por qué llenar cada hueco de un informe ¿no? igual podríamos comentar de Iván cada vez que veo sus visualizaciones avanzadas que bárbaras ese gusto de meterle el color y el diseño a la presentación y así podríamos hablar de cada uno de ustedes bueno señores muchísimas gracias alguien quiere comentar algo finalmente y ya yo me quedo con los chicos a continuar con el curso porque ellos ya quieren hacer visualizaciones también listo gracias Claudio muy bien gracias gracias a todos un abrazo Miguel foto foto Miguel foto la foto de grupo claro que sí un abrazo muchas gracias hasta gracias que no sea leve que no sea leve que no sea leve que miedo que miedo me dan que estés por allá bueno chao disfruten muchas gracias a todos hasta pronto gracias listo bueno gracias Tony lo máximo por estar con nosotros adiós gracias listo listo gracias Gracias.